¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Me esperabas por ahí o por allá? ¡Ja! ¡Te he pillado! A ver... Vale, abre Luis la puerta. A ver, Pedro C. Pasa, pasa. Ponte ahí mismo. Marco Quintana. Muy buenas. Pues allí tienes un sitio. Alejandro Gaitán. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Pues venga, aquí en primera fila. Dani Puig. Muy buenas. ¿Bien? Dani Puig ha venido también. Venga, Luis. Acompáñalo y siéntalo por allí. Y Andrés Mejía. Pasa. Venga, aquí. Aquí mismo, al lado de Pedro. ¿Ya? ¿Cerramos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Venga, va. Vamos a traeros la segunda parte de nitrato. Y... Pues nada. Pues aquí estamos. Nos quedamos en el anterior vídeo a medias. Decidimos cortar porque si no se nos hubiera ido el vídeo, pues a tres cuartos de hora, 45 minutos. Algo absurdo. Un vídeo de 45 minutos. Si ya en la universidad o en el instituto nos costaba aguantar una hora en clase, pues aquí soltando la chapa 45 minutos se hubiera hecho pesado. ¿Vale? Entonces, pues no, no. Si un hobby no es para hacerlo pesado. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada. Decidimos cortar y así me preparé mucho mejor el contenido para traerte, pues bueno, más contenido mejor, más contrastado. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que los vídeos me los preparo. O sea, necesito mis horas, necesito mi preparación. Y bueno, poco a poco vamos mejorando el contenido, vamos mejorando la visualización, las explicaciones. Le tengo mucho cariño a la pizarra, pero sé que me tocará despedirme de ella algún día. Traeremos pizarra nueva, traeremos algo en más condiciones que esta. Esta ha sido como para empezar, tener toma de contacto con vosotros, ver si realmente la pizarra ayuda o no ayuda. Y yo creo que algo ayuda, ¿no? Algo nos aporta a todos. Vamos a seguir, vamos a seguir con el tema del nitrato. Vamos a hacer un poquito de... a recapitular. Entonces, vamos a ver. Os expliqué los motivos de los nitratos, ¿vale? Y también os comenté desde que se forma... Desde los desechos de los peces hasta tener el nitrato en agua, pues el proceso, ¿de acuerdo? Puntualizar que las bacterias son nitrosomonas, no nitrosonomas, como decía. ¿De acuerdo? Y es más, lo tengo aquí apuntado bien, pero lo pronuncié mal. Pues venga. Dicho esto, también os expliqué los motivos de los excesos del nitrato, cómo bajar los niveles, qué debes hacer para bajar los niveles, y nos vamos a meter, pues, con la carencia, como notamos la carencia de nitrato en el acuario. Entonces, pues venga. Esto por aquí y vamos a seguir. Carencias. Carencias de nitrato en columna de agua. Venga. Cuando tenemos la brotación, la hoja nueva, en color pardo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos las hojas más nuevas, cuando vemos al tallo, al ojo, al ojo del tallo, las hojas más nuevas salir de un color pardo, en comparación al colorido habitual de la planta. Es decir, si tenemos la planta, si es de un color verde, pues, si vemos un color verde apagado, sin viveza, sin exuberancia, pues puede ser el motivo que no hay nitrato en el agua, en la columna de agua. ¿De acuerdo? Ese es un motivo. Entonces, también... ¿Te gustan los acuarios? En nazcappers.es encontrarás todo lo necesario para cuidar y mantener tu propio acuario plantado. nazcappers.es Tu tienda de acuariofilia online. Descomposición En hojas. Cuando detectamos, cuando vemos que las hojas se deshacen, es decir, se empiezan a hacer pochas, pierden el color y se deshacen como papilla, o sea, se quedan caos, se van deshaciendo hasta el tallo también. Esto puede ser también un motivo por que falte nitrato. Ojo, diferenciar aquí, en este apartado, diferenciar en la descomposición por adaptación de la planta, que eso es otra cosa, o descomposición por nitrato. Cuando hemos introducido una criptocorine, una equinodorus, si las hojas más viejas se desintegran, es porque se está adaptando. Eso no sería falta de nitrato. ¿De acuerdo? Tiene que ser en hojas más nuevas, más tiernas. ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Espero que sí. Venga. Luego, también importante, cuando tenemos el sustrato y tenemos el tallo. ¿Vale? Cuando el desarrollo de raíces es muy bestia, en comparación con el desarrollo foliar. Cuando tenemos una planta que, en desarrollo foliar, es decir, el desarrollo de la clorofila, del verde, es muy escaso, en comparación con las raíces que van muy a saco, pues tenemos un problema de carencia de nitrato. Importante. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinamos esto? ¿Cómo determinamos esto? Pues una manera muy fácil de determinar esto es plantando alguna planta pegada al cristal y ver realmente si tiene proporción el desarrollo que hay bajo el sustrato con el que hay arriba. ¿De acuerdo? Venga. También, aparte de acercarte a la planta al cristal y ver el desarrollo en sustrato a través de él, pues también vamos a detectar, ¿vale? Te voy a ilustrar algo que es muy común que sucede, que no es grave, evidentemente, pero cuando tenemos sustrato de nuevo y tenemos, sobre todo en rótalas, el tallo de la rótala, ¿vale? Con las hojitas, los entrenudos, ¿vale? Cuando tenemos una raíz que sale de aquí y es aérea, puede ser, sobre todo pasa al principio con las rótalas, puede ser uno de los factores que haya algo de carencia, ¿de acuerdo? Y la raíz, pues busque en columna de agua absorber lo que pueda. Cuando nos suceda esto, esa raíz podemos cortarla, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero, para que lo sepas, ¿de acuerdo? Venga, pues estos son las carencias, ¿de acuerdo? Los motivos por los que, pues bueno, puedes detectar que tienes falta de nitrato. Ahora te voy a explicar los excesos. Aquí, a diferencia del potasio, el exceso sí que es algo muy negativo. Hay que tener cuidado. Ya te expliqué en el anterior vídeo de nitrato, los motivos por los que puedes tener exceso. Venga. Exceso. Venga, vamos a los excesos. Los excesos no hay que cometerlos, ¿eh? Nada en la vida. Hay que ser comedido. Bueno, venga, verdín en los sólidos. ¿Qué son los sólidos? Pues los sólidos, que a mí me gusta mucho esta palabra, los sólidos son troncos y rocas. Esos son los sólidos de un jard, de un acuario. Entonces, verdín en los sólidos, cuando se nos forma verdín, cuando se torna todo de color verde, puede ser un motivo exceso de nitrato. También, el verdín en cristales, aunque este motivo, el verdín en cristales, puede deberse también a otros factores, como exceso de temperatura, como es el caso de estas fechas. Estamos en España, estamos en una temporada ahora que ya hemos entrado en el verano y, pues bueno, la temperatura de los acuarios no es buena. Se nos va 28, 27, ya hablaremos sobre esto en otro vídeo. Venga, seguimos. También, cuando detectamos algo, filamento, algo de filamentosa, filamentos pequeños, sobre el anverso de la hoja. Luis, ¿puedes ponerle a la gente, a nuestros seguidores, un dibujito de una hoja con el anverso y el reverso? Sí, ¿puedes? No esperaba menos de ti, Luis. La gente te pide, te pide, te pide que a ver quién eres... Venga, va, Luis, va, va, ven, va, cheve, va, pasa. Va, otro día, venga. Se hace, se hace, se hace de rogar, pero un día lo conseguiré. Nuestro gran Luis, ¿qué haríamos sin él? Sin vídeo, sin edición, venga. Vamos a seguir. Voy a explicaros de qué se trata el anverso y el reverso, aunque el gran Luis nos pondrá, como bien sabe él, muy elegante y muy fino, nos pondrá un dibujo sobre el reverso y el anverso. La hoja, la parte de arriba, que es esta, es el anverso. Y la parte de abajo, el reverso. Pues si nos salen filamentos en el anverso, tenemos exceso de nitrato. Cuesta ver esta filamentosa, ¿vale? O sea, es cortita. La caribina japónica la devora. O sea, que tenemos solución ante esto. Pero quería explicarte, bueno, este tecnicismo anverso-reverso, os lo quiero explicar por entendernos, por la comunicación, por nuestro idioma. ¿De acuerdo? Pues venga, cuando tenemos también sobre el cristal alga punto. Alga punto en general, verdín, cuando tenemos esa visión un poco turbia, ¿no? Que el agua turbia también es un síntoma de exceso de nitrato. Esto ya es cuando los niveles son altos. Y luego, el exceso de olor en el agua. Esto ya es cuando el nitrato lo tenemos en concentraciones muy altas. Es decir, que el agua no está bien. Que no brilla, que no corre bien, que es densa. Exceso de capa de biofilm en superficie. ¿De acuerdo? Recuerda que en el anterior vídeo ya te dije cómo podías bajar el nitrato también. Si lo tienes alto, aplica las técnicas que te comenté. Y, pues, lo irás bajando sin ningún problema. Venga. Cambiamos. ¿De acuerdo? Por último, iré a los cuatro supuestos, que estás esperándolo ahí con ansia. Los cuatro supuestos, las dosis. Bueno, es la conclusión final del kit de la cuestión, ¿no? Y sobre todo lo que os gusta. Cantidades correctas, concisas, directas, que no nos andemos con rodeos. Pues, bueno, yo siempre trato de dárnoslo fácil. ¿De acuerdo? Aunque también tienes que tener en cuenta que esto, pues, es ciencia, es naturaleza, biología. Y puedes montar dos acuarios iguales, con todo igual y no funcionar de la misma manera. Esto puede pasar. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a pasar a las plantas marcadoras, tanto para carencias como para excesos. Recuerda, y si no lo sabes, te lo digo e insisto, que nuestra manera de ver el abonado no es ni por PPMs, ni por concentraciones, ni por cantidades, ni con test. Es muy sencillo. Nosotros, bueno, yo en este caso llevo un montón de años con este sistema y siempre me ha gustado adicionar al agua lo que las plantas consumen en un día. ¿Cómo averiguar esto? Prueba, error, prueba, error. Adiciono y depende de lo que me marquen las plantas. No adiciono, al día siguiente adiciono más, subo bajo y voy jugando. Esta es la madurez que quiero instaurar. ¿De acuerdo? Es algo nuevo. Sé que para muchos de vosotros es algo inexplicable, ¿no? ¿Cómo voy a saber lo que tengo que introducir si no he medido? Pues esto es cambiar el chip. Mediante lo que nos marcan las plantas, mediante la visión, determinar lo que hace falta o lo que no. Esto es el tema. Hay que hacer un esfuerzo por intentar que sea así. Porque cuando lo tengas hilado, cuando lo hayas entendido y experimentado y trabajado, te va a ser tan fácil esto. Es que va a ser tan fácil. Va a ser muy fácil. ¿De acuerdo? Venga. Plantas marcadoras. También te digo que mi intención no es crear un foro de debate en el canal. Y en ningún momento voy a entrar en debatir cosas. Es decir, yo os explico lo que me ha ido bien tantos años, lo que creo que es lo mejor, que no tiene por qué ser lo mejor. A lo mejor tienes otra técnica que va bien. Pero en ningún momento yo voy a entrar en debatir sobre una cosa u otra. No estoy para esto. Estoy para explicar lo que yo hago si lo quieres tomar. Lo tomas. Si no, no. No, libertad. Pero el canal de YouTube en los comentarios no es debatir. No es poner un texto, yo debato. No, no, no. Es intentar crearos una plataforma de soporte, de ayuda. Tú luego coge lo que quieras. El 10%, el 0%, el 90%, el 100%. Estaré agradecido sea lo que sea. Pero yo pues te lo explico. Venga. Exceso. Y carencias. Pues venga. Marcadoras de exceso. Las tengo aquí fresquitas, apuntaditas. Rota la green. Y la estaurogyne. Y las carencias las vamos a notar con la rotundifolia. Y también las vamos a notar con la bacopa caroliniana. ¿De acuerdo? Vas a notar mucho con estas plantas. Si te has pasado, te has quedado corto. Y voy a concretarte un poco más. Si la rota, la rotundifolia y la bacopa, te van sacando los brotes nuevos. Pardos, sobre todo en la bacopa, que es verde, se visualiza más. Vas cortito de nitrato. ¿De acuerdo? Tienes que incrementar un poquito la dosis. Pero ojo, te lo digo, que no te vayas al polo opuesto. Es decir, no pases a echar un montón. Ves subiendo poco a poco. Si tenemos, sobre todo en las taurogyne, si nos hemos pasado y tenemos en el anverso de la hoja. Recuerda lo de anverso y reverso. Si en el anverso de la hoja tienes fila mentosa, en las taurogyne, pues vas a notar el exceso. ¿De acuerdo? Vamos a acabar con los supuestos. Lo dije en el anterior vídeo, pero te lo vuelvo a repetir. Hicimos los supuestos, los cuatro casos, y os dije qué dosis tendríais que adicionar del potasio. Que ya te digo que debes adicionar lo mismo uses de una marca u de otra de las que dije. Ahí va más o menos a la par. Aquí varía en función de si usa psiquem o ada. Va variando un poco. Pero ahora te lo voy a explicar. Con los supuestos, con los cuatro tipos de acuarios, vamos a hacer lo siguiente. Ya os explicamos el de potasio. Eso queda grabado. Ahora le vamos a sumar nitrato. Y vamos a ir sumando domingo tras domingo del nutriente que hagamos las dosis. Cuando llevemos cuatro o cinco nutrientes, se quedará grabado lo que os he dicho anteriormente. Y al final vas a tener una tabla de abonado con la que tener una hoja de ruta. El norte en tu brújula. ¿De acuerdo? Entonces, he decidido hacerlo así porque creo que va a ser muy fácil. Es decir, yo hoy te pongo el de nitrato, pero teniendo ya el de potasio. Y así lo vas a ir hilando. Recuerda, si te pasas de algo, pues bajas las dosis. Vas jugando. Vas jugando tú con las propias dosis que yo te doy. Gana madurez. Venga, supuesto uno, el dos, el tres y el cuatro. Prácticamente el 70% de personas, de aficionados, os movéis en el dos y el tres. Más en el tres que en el dos. Aquí dijimos de potasio cuatro mililitros día. Aquí en el dos, seis mililitros al día. En el tres os dijimos ocho al día. Y en el cuatro os dijimos diez. Y el nitrato, que por cierto, voy a traeros los botes y os digo. Nos vamos a centrar en, para mí, lo que ahora mismo hay en el mercado. Cremita fina. Los dos mejores. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el de ADA, de Japón. ¿De acuerdo? Pero de Sikkim es muy bueno también y lleva muchos años en el mercado. Entonces, pues, os lo voy a poner en rojo. Vamos a ver. Nitrato, nitrato. Y nitrato. Vamos a empezar, eh, como primero con el de ADA. Ya estás con los ojos más abiertos que dos platos, que te estoy viendo. Cómo os gusta que entremos al trapo, al grano, al tema, ¿no? Eh, mira Luis cómo está atento. Si es que él también le va al tema. Empezamos con el de ADA. El primero que os pongo es el de ADA. Un mililitro. Un mililitro. Cada cinco días. Estamos en el supuesto uno. Cada cinco días. Recuerda que este sistema es de abonar lo que creemos que las plantas consumen en el día o pasados los días. Es decir, un mililitro cada cinco días. Si he hecho tres o cuatro, me voy a ir por las nubes. Porque el supuesto uno es un supuesto donde no hay plantas prácticamente. Ni sustrato nutritivo. Este, el de ADA. Yo con este nutriente voy jugando más. Con los días que con las cantidades. Y aquí, pues, un mililitro cada seis días. SCH, el de Sitchin, ¿vale? Esto, para el supuesto uno. ¿Qué ves que te quedas corto? Pues, reduce los días. Cada tres, cada dos. ¿De acuerdo? Yo no pondría más cantidad. Para un acuario muy light. Muy low. Yo es lo que hago. Venga. Supuesto dos. Vamos al supuesto dos. El supuesto dos. Jugamos con un mililitro. Pero reducimos días. Cada tres días. Cada tres días. Antes de que se conecte la luz. Pop, pop. Solucionado. Y no hace falta más. Yo creo que no hace falta más. Hay que mesurar muy bien las dosis. Pero no hace falta más. Y de Sitchin, cada cuatro días. Va algo más cargado. Cada cuatro días. ¿Eh? ¿Lo veis claro o qué? Esto es lo que yo hago. No tiene por qué ser lo mejor. Y puede que tú hagas otra cosa. Pero yo informo de lo que yo he hecho y de las experiencias que he ido adquiriendo con los años. Lo que no he hecho no puedo contarlo. Porque como no lo he hecho, ¿de acuerdo? Pues no puedo contarlo. Venga. En el supuesto tres. Estamos en el supuesto tres. En el que estáis casi todos. Aquí nos vamos ya a mover a un mililitro día. Un mililitro día. En el de Hada. Y en el de Sitchin, un mililitro. Cada dos días. De acuerdo. Y ya en el supuesto cuatro. En el más cañero acuario de concurso. Pues vamos a incrementar uno. Un mililitro al día. O dos mililitros al día. Depende de cómo veamos el plantado. Si lo requiere o no. Estamos en supuesto de 60 litros. 60 litros. Tú haz la regla de tres. Ya te explicamos la semana pasada cómo se realiza la regla de tres. Por si no te ha quedado clara. Venga. Nos falta el de Sitchin para el supuesto número cuatro. Y va a ser un mililitro al día. O dos. Igual que el de Hada prácticamente. Más o menos. De acuerdo. Bueno. Esto es lo que yo adiciono de nitrato en los supuestos. Puedes ir subiendo, bajando los días, las cantidades. Recuerda. Aquí hay que jugar más con los días. Con la frecuencia que vas a adicionar. Más que con la cantidad. ¿Qué ves que te falta? Pues reduce los días. Échalo más seguido. Pero en principio subir las cantidades. Hay que estar muy seguro. El tener un exceso de nitrato en el agua y que quede en columna de agua es llamar a la puerta de la invasión de algas. ¿Para qué quieres tener la columna de agua saturada si las plantas te consumen lo que te consumen? Es decir, es una chorrada saturar el agua, saturar el agua, saturar el agua, si el consumo de plantas es inferior. No tiene ninguna lógica. No es mi manera de trabajar los acuarios. Ni con el nitrato ni con nada. ¿De acuerdo? Pues venga. Dicho esto, ya tenemos potasio y nitrato. Bueno, no hace falta que te haga un spoiler para que sepas que el siguiente es el fosfato. Ahora me queda una semanita fresca para estudiarme el tema. Los vídeos van a ir pues en la línea. Los excesos, las carencias, plantas marcadoras, qué hacer para reducir, qué hacer para subir, cómo leer en tu acuario todos estos factores. Y bueno, los vídeos se pueden mejorar, el contenido se puede mejorar, todo en esta vida se puede mejorar y siempre hay que tratar de mejorar. Pero yo creo que es un formato fácil de entender y que, pues bueno, es también fácil de transmitir. Por lo menos para mí. Entonces, no me voy a enrollar más. Lo vamos a dejar aquí. Un día conseguiré mostraros a Luis. ¿Qué te voy a decir? Disfruta de la semana. Disfruta de la semana, empiezala bien. Te veo el siguiente domingo. No digo nada y lo digo todo. Chao.